... En las estribaciones de la Sierra de San Pedro... ...como eje de la comarca conocida como Los Baldíos... ...Alburquerque da nombre al más antiguo de los señoríos laicos... ...establecidos en Extremadura. Alburquerque, el país de los alcornoques. Mucho antes que nosotros, ciertos pueblos primitivos... ...ya supieron plasmar la belleza de la ruta que vamos a hacer hoy... ...concretamente del lugar. Estamos en los Riscos de San Blas... ...y aquí podemos encontrar pinturas rupestres... ...que representan tanto animales como a personas... ...personas que ya habitaron este lugar hace muchísimos años... ...disfrutando de este entorno privilegiado. Hoy vamos a conocer concretamente este paisaje... ...y el pueblo que lo habita. Vamos a conocer Alburquerque. Si Extremadura es, de por sí, un auténtico oasis... ...hoy hemos venido a uno de esos lugares... ...donde hombre y naturaleza... ...conviven con más esplendor. Si los árabes llamaron a Alburquerque... ...el país de los alcornoques... ...es porque quedaron fascinados por los paisajes serranos... ...de dehesas que rodean esta población pacense. Situada estratégicamente... ...y por tanto, objeto habitual de disputas y conflictos fronterizos. Cierto es que no hay dudas de su origen prehistórico. Unas pinturas rupestres en el Risco de San Blas... ...declaradas Monumento Nacional, así lo demuestran. Menos fiable es la teoría de que los betones... ...fundaron la villa seis siglos antes de Cristo. De lo que no quedan interrogantes... ...es de que su mayor esplendor lo vivió durante la Reconquista... ...cuando fue arrebatada a los musulmanes... ...en 1166... ...y después reconquistada por estos... ...y de nuevo, por los cristianos. En fin, que desde hace mucho... ...fue objeto de luchas... ...luego reproducidas entre portugueses y españoles. El resultado de todo este avatar histórico... ...es una plaza fortificada... ...custodiada por el impresionante Castillo de Luna... ...y rodeada por un perímetro de murallas... ...que divide el pueblo en la zona Intramuros... ...o Villa Adentro... ...y la Extramuros... ...por la que hoy... ...se expande una próspera población. Para recorrer Alburquerque... ...hace falta dos cosas... ...un buen callejero... ...y tomar aire... ...porque nos vamos a encontrar... ...con bastantes cuestas. No andamos con rodeos... ...y nos vamos directos al castillo. Entraremos en su recinto... ...atravesando la Puerta de Valencia... ...que aún conserva... ...dos puertas... ...y dos torres cilíndricas... ...de trece metros de altura. Desde arriba... ...se arrojaban al enemigo aceite hirviendo... ...y otros saludos por el estilo... ...todo ello... ...con el fin de impedir... ...el acceso a esta fortificación... ...que comenzada a construirse en el siglo XIII... ...fue ampliada en el siglo XV. Lo miremos desde donde lo miremos... ...la verdad... ...es que impresiona... ...porque además... ...se ha conservado muy bien desde la Edad Media. ...es una de las más importantes fortalezas... ...de esa época en toda España... ...es posible... ...que nos despiste su estructura... ...formada por cuatro áreas defensivas... ...que se superponen... ...a lo largo de la ladera norte... ...del cerro sobre el que se asienta. Bueno María José, cuéntame exactamente... ...cuál es la importancia que tiene este castillo. Bien, pues este castillo... ...desde que se comienza a construir... ...tuvo una importancia... ...fue muy importante... ...dentro de la historia medieval... ...dada su posición estratégica... ...dada también la cercanía que había... ...con dos fronteras enemigas... ...Portugal... ...y el Reino Árabe de Badajoz. Es un castillo que está considerado... ...como uno de los cinco mejores... ...de toda España... ...no solamente por su importancia... ...en la Edad Media... ...a nivel estratégico y militar... ...sino también por su estructura... ...y por su estado de conservación... ...actualmente. ¿A qué se debe que se haya conservado también? Pues quizás a que no ha recibido ataques directos... ...ya que es una fortaleza inexpugnable... ...ya que contaba con muchos elementos defensivos... ...lo cual hiciera que fuera así... ...eso ha contribuido a que su estado de conservación... ...se mantenga hasta hoy en día... ...también siempre ha habido un mantenimiento... ...de la fortaleza... ...está considerado un monumento nacional... ...hace el año 1924... ...lo que ha hecho que también haya habido un mantenimiento... ...en su interior. Tuvo un uso defensivo... ...un uso militar... ...y ahora, ¿qué uso se le da al castillo? Ahora, pues digamos que el castillo... ...lo tenemos dividido en dos zonas... ...en la parte turística... ...y en la parte de albergue juvenil... ...que depende de la Dirección General de Juventud... ...de la Junta de Extremadura... ...la parte del patio de armas... ...en la que se explota hoy en día como albergue juvenil... ...y la parte de las torres, capillas... ...y ambas terrazas... ...en lo que se explota para el uso turístico. El primer recinto es una muralla baubán... ...que separa la villa de la fortaleza... ...el segundo elemento defensivo... ...son las rampas de acceso... ...y las cuatro puertas... ...que nos conducen al patio de armas... ...donde el asaltante podía ser fácilmente abatible... ...desde la muralla exterior... ...bueno, pues ya estamos dentro... ...y aquí... ...hay que fijarse en la Iglesia de Santa María del Castillo... ...este templo románico tardío... ...que hoy sirve de salón de actos del albergue. Volviendo al patio... ...también se pueden distinguir... ...el comedor... ...la cantina... ...los dormitorios de la tropa... ...y el aljibe. Todo está dominado... ...por una impresionante atalaya... ...la Torre del Homenaje... ...tiene cinco pisos... ...y está toda almenada. Junto a una de sus caras... ...se abre la puerta al segundo recinto... ...conocido como Plaza Alta... ...donde destaca la Torre de los Cinco Picos... ...de forma pentagonal... ...y el Arco Ojibal... ...con un puente levadizo... ...de más de diez metros... ...que la une a la del Homenaje... ...pero... ...dejemos mejor que nos lo expliquen. Como vemos es distinto al otro patio... ...ya que este está preparado más para un uso... ...de paseo y de recreo... ...y el otro estaba embarrerado... ...y preparado para la lucha... ...también tiene distintas dependencias... ...como la puerta de ahí... ...que daba acceso al almacén de la Torre del Homenaje... ...este hueco de aquí iría a dar a las mazmorras... ...y por último esta puerta de aquí... ...era la vivienda del Alcaide... ...el Alcaide era la mano derecha del señor del Castillo... ...porque hay que decir que por ejemplo... ...don Álvaro de Luna no vivía aquí... ...su residencia fija... ...la solía tener en otro lugar... ...entonces al no estar aquí... ...tenía que tener a alguien de su confianza... ...que más o menos llevara el control diario del Castillo... ...entonces residía aquí... ...y por otra parte para la conquista... ...si lograban pasar el matacán... ...y llegar aquí a este punto... ...ahora deberían conquistar esta torre... ...que se llama de los Cinco Picos... ...pasar todo el arco esquival... ...que mide más de 10 metros de altura... ...y actualmente uno de los mayores sistemas defensivos medievales... ...que se puede encontrar en pie... ...y vemos el puente... ...que ahora es fijo... ...pero entonces una pasadera retráctil de madera... ...la echaban hacia atrás... ...y impedían que el enemigo accediera a la Torre del Homenaje... ...que era su objetivo final... ...todos los que defendían este castillo... ...hacían de esa torre como una caja fuerte... ...la tenían preparada... ...con todo tipo de dependencia... ...para que en caso de ataque o de asedio... ...pudían refugiarse dentro de la torre... ...y no dependían del resto de dependencia... ...que hay en el castillo". La verdad es que parece un decorado de película... ...no es de extrañar el éxito del Festival Medieval... ...que tiene lugar aquí cada verano. No dejamos de estar sobrecogidos... ...al abandonar el Castillo de Luna... ...en las afueras de la fortaleza... ...se encuentra el Templo de Santa María del Mercado... ...el nombre lo recibe de un mercado... ...que tenía lugar... ...delante de su puerta principal. Desde aquí distinguimos... ...una estructura urbana... ...con epicentro en el castillo... ...de lo que fue la muralla... ...se conservan buena parte de los sectores... ...sur y oeste... ...con grandes lienzos... ...no así en la norte... ...prácticamente tapada por las viviendas... ...que se adosaron a los muros... ...por lo menos se mantienen en pie... ...las torres defensivas... ...podemos plantearnos casi como un juego... ...descubrirlas. La torre del reloj... ...servía en el pasado para avisar... ...a los vecinos... ...de peligros o alarmas... ...luego, está claro... ...para dar la hora... ...la torre cabera... ...tiene de particular... ...que se remata con una barandilla de ladrillos... ...como si fueran una celosía... ...la torre rocha... ...algo más fina... ...acaba en una cúpula semisfero. De las antiguas puertas de la muralla... ...además de la de Valencia... ...aún sigue en pie... ...la de la Villa o de Belén... ...situada en frente de la iglesia de San Mateo... ...una obra levantada sobre el solar... ...de su antigua ermita homónima... ...que estaba destinada... ...para enterramiento de los vecinos... ...de la Villa Adentro... ...su estilo es mezcla de ojival... ...y renacentista español... ...de los siglos XVI y XVII... ...volvemos nuestra mirada... ...a la puerta de Belén... ...y nos sumergimos hacia la antigua Villa... ...el Barrio Medieval... ...y no asustarnos... ...porque alguien... ...le llame... ...el Barrio de la Teta Negra... ...estas calles y casas... ...no tienen igual en toda Extremadura... ...estamos ante un museo viviente... ...que sus habitantes... ...han conservado en magnífico estado... ...aprovechando las curvas de nivel... ...y adaptándose a la topografía del terreno... ...vemos equilibrios imposibles... ...como los de la calle Rosario... ...donde las moles de granito... ...se abren paso al interior de las viviendas... ...o forman parte de sus fachadas... ...por esta parte... ...hay casas de un solo piso... ...proporciones reducidas... ...y que conservan arcos ojivales de entrada... ...con vestigios medievales... ...como blasones y dinteles... ...seguimos teniendo la sensación... ...de habernos desplazado en el tiempo... ...o de estar viviendo... ...casi un sueño... ...hay dos ejes... ...la calle derecha... ...une las dos puertas... ...la de la Villa... ...y la de Valencia... ...transitando... ...de este a oeste... ...el segundo eje... ...de norte a sur... ...uniría la iglesia de Santa María... ...con la puerta de Alcántara... ...hoy desaparecida... ...bajamos hacia la plaza... ...y nos sorprendemos... ...con la reconversión de antiguos monumentos... ...como este... ...la antigua ermita de Nuestra Señora de la Soledad... ...barroca del siglo XVIII... ...hoy es un bar... ...la población de Alburquerque... ...es activa y participativa... ...aquí... ...además del Festival Medieval Veraniego... ...y una renombrada representación... ...de la pasión viviente en Semana Santa... ...tiene lugar el Contemporánea... ...un referente nacional... ...en cuanto a música indie... ...que se desarrolla... ...en esta Alameda... ...junto al Castillo... ...pero además... ...de participación... ...los vecinos de esta localidad... ...no olvidan las tradiciones... ...y la fuerte presencia ganadera... ...en esta zona... ...como muy bien... ...se nos indica en esta... ...bella obra escultórica... ...de esta manera... ...la industria jamonera... ...también tiene aquí... ...una importante presencia... ...la industria jamonera... ...existe mucha... ...que... ...dada las características que hay aquí... ...de vegetación, de clima... ...y de la propia encina... ...pues el cerdo siempre se ha adaptado... ...perfectamente... ...a la economía... ...y a la propia... ...estabilidad del campo que hay aquí... ...dice las peculiaridades... ...un poco del entorno... ...con el jamón pasa igual... ...es decir... ...el jamón de esta zona... ...tiene alguna singularidad... ...bueno el jamón lo que tiene... ...aparte de la materia prima... ...como ya... ...como ya hemos dicho... ...las calidades... ...se la da el clima... ...y la humedad... ...que de aquí es estupendo... ...porque no tiene ni temperatura... ...excesivamente fría... ...la cual paraliza la... ...la curación del jamón... ...ni... ...el de temperatura que sube... ...incluso es beneficioso... ...para que se fundan las grasas... ...y... ...y hagan la carne un poco más... ...más... ...con la textura mejor, ¿sabes?... ...desde que se cuelga un jamón... ...¿cuánto tiempo tiene que pasar... ...para ser degustado... ...un buen jamón con todos sus salomas... ...y todo su buque?... ...bueno para que sea realmente... ...como debe de ser... ...debe estar colgado... ...como mínimo dos años y medio... ...porque... ...que eso nos dé el aroma... ...y la textura que necesitamos... ...si el pueblo... ...está dominado por las piedras graníticas medievales... ...la naturaleza toma a los alrededores... ...a los mismos pies del pueblo... ...se extiende una dehesa comunal... ...de unas 8.000 hectáreas de extensión... ...donde el paseo... ...por sus numerosos caminos... ...es un auténtico placer... ...explícame qué tipo de ecosistemas... ...tenemos aquí en el entorno próximo al Burquerque... ...pues aquí fundamentalmente el ecosistema es la dehesa... ...también algo de sierra... ...porque estamos en las últimas estribaciones... ...de la Sierra de San Pedro... ...y muy cerca tenemos también la Sierra de San Mamete... ...en Portugal... ...entonces fundamentalmente la dehesa. Y andando por esos caminos... ...me imagino que lo que estáis haciendo también... ...es recuperar pues antiguos senderos... ...que se realizaban pues no sé... ...desde rutas de ganado... ...hasta incluso pues hasta ir a zonas... ...próximas a otros pueblos... ...¿forma parte de la filosofía de vuestra asociación? Sí, indudablemente... ...intentamos recuperar... ...caminos que se han perdido... ...que ya se han, por ejemplo, se han labrado... ...o antiguas callejas que son caminos entre paredes... ...que están cerrados por el monte... ...intentamos abrirlos un poco... ...y también recuperar un cordel de ganado... ...que circunva a Albuquerque por el norte... ...la que se llama la Cañada Boyal... ...recuperarlo un poco para uso senderista... ...porque ya desgraciadamente... ...no se utiliza mucho a nivel ganadero. ¿Se está perdiendo esa cultura entonces... ...de andar por andar? Sí, realmente sí... ...aunque últimamente parece que... ...está volviendo otra vez a... ...aflorar un poco y la gente anda más... ...quizás mucho por el pueblo... ...quizás por las calles... ...y todavía poco por los caminos... ...que sería lo de desear. Y caminar... ...es lo que nos apetece ahora... ...nos vamos hacia los cantos... ...un cortijo... ...en plena de esa extremeña... ...el camino se nos presenta tentador... ...mostrándonos todos esos encantos... ...en forma de encinas y alcornoques... ...que se asientan en suelos... ...unas veces labrados y en barbecho... ...como antaño... ...y otras veces... ...poblados de ovejas... ...que saben decorar... ...todo este escenario natural... ...que son las dehesas del hombre. Esta enorme dehesa de propiedad municipal... ...está dividida en pequeñas parcelas de terreno... ...que cada cinco años... ...se adjudican a los vecinos que lo solicitan... ...para su aprovechamiento ganadero... ...y donde, como no... ...no pueden faltar nuestros amigos... ...los ibéricos. Entramos en el caserío... ...aquí nos aguardan cómodas instalaciones... ...de propiedad municipal... ...gestionadas por una empresa privada... ...que nos ofertarán desde paseos a caballo... ...rutas en guá, en buggy... ...o incluso tiradas de perdices... ...todo ello... ...con un objetivo... ...el disfrute del viajero. ...como se define exactamente... ...lo que vosotros ofertáis... ...porque la verdad que esto es un cortijo... ...que está en un lugar excepcional... ...y que tiene las connotaciones de rurales... ...pero yo creo que esto es algo más... ...exactamente qué es. Sí, efectivamente es un hotel... ...hecho en una sierra... ...un hotel hecho en una sierra... ...que está... ...la casa más cerca está a nueve kilómetros... ...y es un hotel... ...porque tiene nombre de rural... ...pero piensa en un hotel normal y corriente... ...de cualquier pueblo grande de España hoy día... ...porque damos el mismo servicio que da cualquier hotel... ...tenemos desde los servicios comunes... ...de cafetería, de restaurante... ...de salas de estar, de salas de televisión... ...tenemos todos los servicios que da cualquier hotel... ...como te digo, de cualquier población grande de España. Lo bueno es que aquí no se oye ningún ruido... ...relacionado ni con el tráfico, ni con nada... ...exactamente qué es lo que andan buscando vuestros clientes. Bueno, nuestros clientes lo primero que buscan es la tranquilidad... ...o sea, aquí vienen los clientes... ...y como tú bien dices, lo despiertan los pájaros por la mañana... ...o sea, aquí no se oye un ruido... ...aquí hay que venir aquí, en los cantos... ...hay que venir a los cantos para conocerlos... ...no tiene ninguna carretera que pase, no tiene ningún... ...nada, o sea, simplemente venir a los cantos... ...entonces es un hotel que vienes a la tranquilidad... ...vienes a descansar y vienes a eso... ...a estar a gusto y a pasar por el campo... ...y a practicar todas las actividades que aquí tenemos. La jornada avanza y como sin darnos cuenta... ...estamos buscando el comedor de este complejo... ...porque no sabemos cómo... ...pero hoy aún no hemos comido... ...de modo que más vale tarde que nunca. Bueno, pues explícame esta obra de arte... ...que tienes aquí como primer plato. Pues eso, una ensaladita de pimientos... ...porque ahora se agradece, algo fresquito... ...y son pimientos asados... ...llevan cebolla, un poquito de cebolla... ...huevo cocido y un poquito de atún... ...y luego pues aliñado como otra ensalada cualquiera... ...a gusto. Perfecto, ¿de segundo qué tenemos? De segundo pues tenemos una perdiz... ...que es también aquí de la zona... ...una perdiz en salsa extremeña... ...y la salsa se compone de... ...aceite, ajo, cebolla, zanahoria... ...todo va maceradito... ...y después ya lo trituramos todo... ...y se la ponemos ahí... ...para presentarlo. ¿Se tarda mucho en hacerle ese plato? Sí, ese se tarda bastante... ...como un par de horas. Porque hasta que la perdí esté realmente jugosa... ...y tiernita. Y de postre, ¿qué tenemos? De postre tenemos un flan tradicional... ...con huevo, leche y azúcar. ¿Y al baño María? Y al baño María, exactamente... ...con también un par de horitas. Y aquí mismo, si lo deseamos... ...podremos quedarnos a dormir... ...en una habitación tradicional... ...o si lo preferimos en un chozo... ...eso sí, con todas las comodidades. La singladura de hoy... ...nos ha llevado por los caminos de la historia... ...en forma de castillos señoriales... ...y de calles vecinales. También hemos paseado por la senda... ...de los bosques de Encinas y Alcornoque. Visitar Alburquerque... ...ha sido sin duda alguna... ...un oasis de arte y naturaleza. Nuestra ruta acaba... ...y bajamos a despedir el día junto al agua... ...del pantano Peña del Águila... ...recordando, mientras llegamos... ...algunas imágenes de este Alburquerque medieval. Música... Música... Gracias por ver el video.